¿Qué quiere hacer que se llevaran el empate? Bueno, yo creo que ese es un resultado colectivo. Los compañeros que jugaron más tiempo hicieron un sacrificio enorme. Y bueno, los minutos que entré era para ayudar al equipo. Creo que sacamos un resultado positivo para seguir luchando por la clasificación. Esta es una de las selecciones más jóvenes de toda la competición y eres uno de los que todavía sigue de los héroes de Brasil 2014. ¿Qué les transmitió a los muchachos tan jóvenes? Nada, trato de transmitirles tranquilidad. La verdad que tienen un futuro muy bueno por delante y bueno, solo con trabajo, esfuerzo, vamos a poder hacer una mejor selección. Un equipo sólido. Creo que lo estamos conformando. Somos un equipo joven y bueno, estamos sacando buenos resultados. ¿Y ahora tienen a Colombia? ¿Qué necesitar para el siguiente partido? Creo que la misma tensión que la de hoy. Es un rival muy difícil y tiene muchos partidos invictos. Así que bueno, tenemos que hacer un partido sumamente estratégico como el de hoy e intentar, bueno, sacar un buen resultado para llegar a convidar el último partido. ¿Qué es el tercero? ¿Cómo se puede hacer el partido? No, no hemos podido hablar porque bueno, todo ha sido muy rápido, pero bueno, ya tenemos tiempo para hablar con todo el equipo, ver los videos y la verdad para siempre. Yo siempre estoy satisfecho disfrutando del fútbol, que es un privilegio para mí, es una bendición. Estoy muy privilegiado poder disfrutar este tipo de partidos. No, 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 no.